Hola a todos y bienvenidos al primer día de esta fase eliminatoria. Con todo inicio de una competencia, hay mucha ilusión y expectativa en el ambiente. Están los candidatos de siempre, los que por historia y reputación están casi obligados a ser protagonistas. Y están los que parten de más atrás en los papeles, pero que tienen las ganas y la ambición de ir ganándose un lugar en la historia grande de este deporte. Señoras, señores, ya comienza la fiesta del fútbol y están todos invitados. Es un estadio muy imponente, el escenario perfecto para un partido como este. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Brasil frente a Argentina. El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía. Lo corta en seco y se queda con el balón, bien plantado. Buena chance para la contra. El arquero la saca larga y hacia adelante. A ver, Diego querido, para vos quién va a ser el jugador que marque hoy la diferencia. Si Lautaro Martínez está inspirado, puede llegar a... ¡Qué pase tan horrible! Romario, Gabriel Jesús, recibe con peligro. A ver esta, si meten una buena contra puede terminar en gol. Fernández, corta el pase y tranquiliza. El balón cruza la línea, es lateral. Messi se perfila para recibirla. Me parece que quiere cachar por adentro. ¡Gran oportunidad! Tremenda reacción, grandes recursos. ¡Qué buena jugada, hermano! La gente igual le reconoce el esfuerzo y hace bien. ¡Salvio! Se fue muy arriba del arco. Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. Neymar, ahorita el avance y recupera la pelota. Impecable. Fernández. Pocas emociones en lo que va del partido. Ni un solo gol. Excelente. Es vital que los defensores rompan por afuera. ¡Ahí está el cabezazo! La pasa hacia adelante. Y arranca la contra. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Mano a mano tiene el gol! ¡Upa! Aguanten, corazones aguanten. Tremendo kit en el área. Ninguno se hachico. En el uno contra uno. Y el defensor terminó ganando en el duelo. La pelota salió. Y es saque lateral. Lindo pase abierto a la carrera. Esos movimientos siempre generan opciones. Pelotazo a la vía. ¡Dispara el arco! ¡Pero por favor, amigo! ¡Así no se puede, hermano! ¡No, así no! Se desmarcó bien. Encontró la posición, pero simplemente no pudo definir. ¡Di María! Es un pase que rompe la defensa. ¡Ahí va el disparo! ¡Gol! ¡Gol en contra! ¡No se puede creer! ¡Insólito! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué desazón debe tener el técnico! Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. Confusión y muy poca fortuna. Es algo que nadie esperaba, y menos en un encuentro de estas características. Pero la fortuna, sea buena o mala, siempre es un factor presente en el fútbol. ¡Messi! Abre la defensa con un pase entre líneas. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Se anticipa, y la aleja del área. Otro avance que no prospera. McAllister. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. La juega profunda. Esta es clara. Le pegó nomás. Salen de contragolpe. Romero. Más atrás al arquero. Tagliafico. Argentina. Busca que corran estos últimos minutos del primer tiempo sin mayores sobresaltos. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pone el cuerpo, y no lo deja avanzar. Neymar. Intenta un pase vacío. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. Lindo espacio encontró por ese lateral. Busca el compañero. Se lanchan con todo en la contra. Precioso amague. Genial. Esto es saque de banda. Teremos un minuto de acréscimo. Romero. Abre muy bien la defensa con este pase. Señoras, señores, se concluye la primera mitad. Final del primer segmento ha terminado este primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante, pero la diferencia sigue siendo mínima. Es difícil analizar un partido tan vertiginoso como el que estamos viendo. Probable que los técnicos pidan más serenidad para el complemento, pero yo espero que no. Que no saquen el pie del acelerador. Argentina finaliza la primera parte con un 1 a 0 bastante ajustado. Durante el entretiempo vamos a analizar cómo han sido los primeros 45 minutos. Ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando. Los segundos 45 minutos. El 1 a 0 es una ventaja engañosa. ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! Amplía la ventaja. Dos goles y seguramente irán por más. ¡Qué bien le entró esa pelota! ¡Golazo! ¡Imposible para el arquero! La colocó bárbaro, pero bárbaro. Bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. El encuentro está 2 a 0. El 2 a 0 empieza a llenar el camino. Si mantienen este ritmo, no creo que sufra mejor ese resultado. ¡Está habilitado! Buen despeje, estuvo rápido y atento. Di María se adelanta y frena el avance rival. ¡Ojo que la defensa está mal parada! Di María avanza solito por el lateral derecho. En el lugar y momentos justos. Salvador. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Envío profundo a la carrera. Atención, que ya le pegó el gol. ¡Sí! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Eso! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí, está para cualquiera. El partido se pone dramático. La diferencia, la diferencia es solo de un barrio. No pudieron pararlo nunca, Diego querido. ¡Tremendo esto! ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota! Y quedará en posición clara para rematar. Ningún defensor lo pudo parar. Y ahora lo están lamentando. Se reanuda el juego. La diferencia solo es de un gol. Despertaron al segundo tiempo con solamente un gol. Pueden poner nerviosos a los rivales. Una secuencia exquisita de toques de doces. La fiesta de la carrera. Sigue atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. ¡Salvio! Rafinha. Lo vio subiendo por afuera. A ver si llega. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. Gran pase a través de la defensa. Un derroche de talento. ¡Gol! Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Ronaldinho! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Vio el desmarque. ¡Atención! Distribuye por el costado derecho. Decide abrirla por la derecha. Di María se lleva la pelota. Recupera la pelota. Molina. Qué bien habían armado el contragolpe. Pero qué bien. Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Muy flojo el pase! Pelotazo largo y el hueco. ¡Messi! Pasa el hueco. Esas aperturas precisas son estocadas para la defensa rival. ¡Ahí va! ¡Puede tirar! ¡Gritalo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 Una jugada muy inteligente, muy bien pensada, habilitación justa y buena ubicación para controlar y definir. Camisa 22. Camisa 22. Camisa 23. 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 Teremos una sustitución. Sale el balón y se viene el cambio no más. Se vuelve a poner en juego el balón con una diferencia de dos goles en el marcador. La tiene Messi. Envío profundo a la carrera. Le pegó al arco. Esta jugada fue brillante, gran disparo. No, efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Allí se van preparando para su segundo córner. El conjunto rival todavía no tuvo ninguno a su favor. Goal! 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 Ciedad. Goal! 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 Vamos a tirar de esquina Veremos si saben aprovecharlo Corner número 3 para este equipo El rival no ha tenido ninguno aún No sé si estaba incómodo o se apuró Pero no pudo darle buena dirección al tiro Vale el intento, de todas formas Gracias por ver el video Nos metemos en los últimos 5 ¿Qué hizo? ¿Dónde lo perdió? La agarró genial, aquí está ¡Gol! Un gol más Iván Otro gol, otro show Para el recuerdo de los hinchas El autor del gol Demostrando que no se equivocaron en apostar por él Por esto lo quería Por esto lo necesitaba Una salida de falso floca Bien aprovechada por el rival Bueno, podía verse como un error forzado Porque la presión en la salida fue realmente buena Y pensar que estaba en el banco ¿Qué me contás? Qué manera de entrar en el partido Inmejorable Gracias por ver el video ¡Gol! 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 Hay tres goles de diferencia por el momento Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Gran quite, trabando con convicción Gran pase, le puede pegar ¡Gol! 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 ¡Ahí lo tienen! ¡Aquí está el autor de gol! Esto es demasiado para este equipo Hace rato se terminó el partido ¡Brisante! ¡Magnífico! ¡Estupendo! ¡Sensacional! No hay definición, no hay objetivo para semejante crack ¡Magnífico! ¡Sensacional! Utilice un troll也 ¡Aquí está el auto del xí Están dominando el partido a su antojo Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival Linda chance de gol ¡Qué impacto! Y con esto último Llegamos al final del partido Se ha terminado Argentina estuvo a la altura de las circunstancias Y consiguió el gran objetivo A ver Diego ¿Cómo viste el partido? Desde el punto de vista del entrenador No creo que pueda pedir mucho más Al menos en cuanto al resultado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!